Rata con suerte Abogados laboristas de Culiacán saben a quién le requiero Pues ya ven que les he platicado que tengo 22 años de experiencia y les voy a platicar una experiencia que tuve en estos 22 años pues hubo un presidente de la Junta de Conciliación ¡Raterazo! Bueno, ese amigo no sé ni cómo se robaba yo creo que se metía el dinero en una bolsa y lo robaba para la otra ¡Da raterazo! Y habíamos ganado un asunto muy grande pues eran 350 mil pesos de un pobre amigo que trabajó en una constructora Bueno pues habían sacado 350 estoy hablando de hace años habían sacado ese dinero y nos manda a hablar el señor presidente a su oficina y llego a la oficina con mi cliente miento, llegué primero yo solo y me dijo el señor que quería la módica cantidad de 100 mil pesos para entregarnos el cheque de 250 mil pesos yo le dije, oiga, ¿cómo va a ganar usted más que nosotros? bueno, pues si no me entregas ese dinero no les entrego el cheque ¿verdad? que era uno de 250 y era un cheque de 100 350 total bueno pues dije, bueno, le voy a decir a mi cliente para esto mi cliente decía que era pistolero que andaba muy mal y pues que resulta que este, se había vuelto al trabajo normal dije yo, le da por una chinga porque se la merecía ese presidente por raterazo dije, le da por una chinga y agarro al trabajador y le explico que era un abuso lo que estaba haciendo ese señor raterazo ¿verdad? y que me acompañara porque él quería hablar con él para verlo, le entregé ese dinero y dije, vas a ver cabrón te va a ir mal yo pensé sinceramente que mi cliente le iba a poner orden a esa persona bueno entró a la reunión me acuerdo muy claro lo acompañé a esa oficina y el amigo presidente le tira el sable y le dice que él quería 100 mil pesos ¿no? de los 350 mi cliente dije yo, ahorita va a ver mi cliente lo que hace es decir sí, está bien se lo voy a dar y yo vuelto y lo veo y dice sí, sí, sí no hay problema fíjate el amigo sin hacer nada ganó 100 mil pesos sin hacer nada y nos dejó 250 mil pesos para nosotros y de ahí era el trabajador y nuestro porcentaje porque si no ganamos no cobramos y esa experiencia mis amigos nunca se me va a olvidar el señor trabajador pues ya no está de hecho en este mundo y en paz descanse pero yo pensé que esa persona que esa persona iba a poner en su lugar ese raterazo que tuvimos de presidente por muchos años y la verdad que es una historia más de este cúmulo de experiencias que he tenido como abogado laboralista se lo platico porque la verdad que escuchen como estuvo y así es siempre cuando pensé yo que el amigo le iba a perdonar la vida pensé que le iban a cachetar y le voy a poner en paz y nada que le alinear así nomás ¿quieres ser abogado laboralista? chécate estos videos para que aprendas como está este negocio hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!